Hola, qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es la capacidad de carga de un ecosistema. Bienvenidos. El concepto de capacidad de carga de un ecosistema o territorio se refiere a la cantidad de individuos que éste puede albergar. No solamente animales, plantas, sino también la cantidad de seres humanos que puede soportar este ecosistema sin que tenga que necesitar la intervención humana para regenerarse. Como vemos en pantalla, el aumento inesperado o desmedido de un individuo dentro de un ecosistema puede afectarlo. Este ecosistema muy pronto pasará de ser un ecosistema acuático a ser un ecosistema terrestre por un proceso llamado eutroficación, que es un aumento excesivo en la materia orgánica y que produce la acumulación excesiva de plantas acuáticas que finalmente terminan por eliminar el espejo de agua y los organismos que en él habitan. La disminución de la capacidad de carga de un territorio genera problemas de salud a todas las especies, pero en particular afecta al ser humano. Esto lo podemos ver en las grandes urbes, en donde la disminución de la cobertura vegetal, o sea, de la cantidad de árboles y plantas que hay generando oxígeno, genera problemas respiratorios e incluso cambios de clima, como podemos apreciar cada vez que vemos el efecto de isla de calor. El aumento no limitado de algún individuo en un ecosistema genera que la disponibilidad de recursos para cada uno de los demás individuos que están presentes en este disminuya. Disminuye la disponibilidad de agua, de alimento, de un sitio donde vivir, entre otros factores que pueden afectar en el caso de los seres humanos de manera psicológica. Otro aspecto importante que debemos analizar en este concepto de la capacidad de carga es que, igual que cada uno de los ecosistemas que la componen, la Tierra es un espacio finito. Por eso no podemos llegar a pensar que hay una cantidad ilimitada de personas que pueden habitarla. La capacidad del planeta en materia ambiental está cifrada más o menos entre los 4.200 y 4.500 millones de habitantes. Al día de hoy, 2020, hay 7.800 millones de habitantes, lo que quiere decir que excedemos nuestra capacidad de carga planetaria. Es por esto que muchas organizaciones como la World Wildlife Foundation y Ecological Footprint conmemoran una triste fecha que es el Lovershed Day, que consiste en medir qué día del año nos hemos gastado todos los recursos que produce la Tierra en un año. En el año 2019, el Overshed Day fue el 31 de julio. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Y por favor, déjenos en sus comentarios qué opinan acerca de este concepto y en qué ecosistemas o en qué espacios naturales que estén cerca a ustedes o que ustedes conozcan han visto que la capacidad de carga de ese ecosistema se ha superado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!